El presidente estadounidense Barack Obama realizará una visita histórica a Cuba en marzo. Según los medios locales, se trataría de la primera visita oficial de un presidente estadounidense en más de 80 años. El martes, los representantes de Cuba y Estados Unidos firmaron en La Habana un memorándum para reanudar los buenos comerciales regulares entre ambos países. El documento permitirá hasta 110 vuelos de ida y vuelta diarios, vendidos a La Habana. Ambos países acordaron restablecer renaciones diplomáticas en julio y ya han reanudado los servicios financieros y postales directos.